Un sistema caerá y otro subirá El problema está en el mundo, no solo en este país Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas Los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos Unos trazan, otros prometen, a algunos se alejan y los nuestros mueren Que se hable con amor Que se viva con furor Que se enseñe con vida Bienvenidos una semana más a este resumen de noticias De Giramundo Televisión Comunitaria Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Y seguirnos por allí con todos los informes, entrevistas Que vamos realizando durante la semana Y que bueno, algunas de esas coberturas Terminan en este programa del día de la fecha Vamos a compartir con ustedes algunos de los principales títulos del programa de hoy Situación de los organismos nacionales Cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena En Mendoza asisten a los productores ubicados en la ruralidad más profunda de la provincia Están en riesgo cerca de 70 puestos de trabajo aquí en Mendoza Semana de la Memoria A 48 años del golpe cívico, militar y eclesial Que dejó 30.000 desaparecidos y detenidos Los organismos de derechos humanos han organizado un cronograma Con diferentes propuestas para reflexionar sobre los hechos aberrantes De los que fueron testigos, sobrevivientes o herederos Presentación de la actualización del archivo de Correpi La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Publicó un nuevo informe Con la cantidad de muertes por gatillo fácil O bajo custodia en comisarías y cárceles Las estadísticas del 2023 Y también las de la gestión de Javier Milei Con unas 70 muertes ya registradas Bueno y como ya viene haciendo agenda durante cada semana Los diferentes organismos nacionales Que dependen del Estado Han sido causa de diferentes recortes Y en esta semana le tocó al INAFSI Que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena Que funciona en todas las provincias de nuestro país Justamente asistiendo al campesinado Y aquí en la provincia de Mendoza Esto también tuvo su repercusión Y bueno, frente a la Municipalidad de Capital Allí donde funciona este instituto Que anteriormente era secretaría en el gobierno anterior Y que fue entonces en esta semana se comunicó Que a través del vocero Manuel Adorni Que iba a ser reducido, desfinanciado este organismo Y va a ser disminuido a una secretaría Perdiéndose así alrededor del 90% De los puestos de trabajo a nivel nacional Y bueno, en nuestra provincia todavía no se sabe Quiénes son las personas que van a ser despedidas Y bueno, en conferencia de prensa en esta semana Nos hicieron saber sobre su preocupación Sobre sus reclamos Y tenemos entonces la palabra de Amalia Que ella es trabajadora del INAPSI Y esto nos decía Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Amalia Guizasola Yo soy trabajadora del Instituto Nacional De Agricultura Familiar Campesino Indígena Y en el día de la fecha Hemos hecho una serie de entrevistas y comunicaciones Un poco comentando algunas Y complementando información que ayer se ha hecho de público conocimiento A través del vocero presidencial Manuel Adorni Respecto al cierre de esta institución Nosotros somos trabajadores, como decía Yo soy una de ellos En su mayoría somos profesionales Que trabajamos, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios Trabajadores sociales, comunicadores Que trabajamos con un sector en la provincia de Mendoza De aproximadamente 12.000 familias de agricultores familiares campesinos e indígenas En distintos aspectos productivos Y de acceso al agua O agregado de valor territorial Bueno, asociados principalmente a la producción de alimentos El trabajo que venimos haciendo acá En el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena Se llama así la institución desde el año pasado Pero este trabajo tiene más de 30 años Básicamente en el año 93 empieza el programa social agropecuario Que es la primera expresión del Estado atendiendo al sector En todos estos años hemos ido cambiando de nomenclación, de nombre Y el año pasado se arma por decreto la figura de instituto Donde nos cobijan o nos incluyen a estos trabajadores Que tenemos no menos de 12 años de antigüedad en el trabajo Entonces, bueno, ahora bajo el pretexto de que es una institución nueva Cargada de trabajadores y cargada de vehículos Analizan con esos datos Que merece ser achicada a menos de su 10% Entonces, en el día de hoy hemos decidido ampliar esa información Y comentar que de la flota de vehículos Que el vocero presidencial nombró de 204 vehículos El 60% no está en funcionamiento Y la mayoría del trabajo que al día de hoy En estos 100 días de gestión hemos mantenido Ha sido a través de vehículos particulares Y bajo riesgo de nosotros como trabajadores y trabajadoras Porque no estamos teniendo cobertura de trate seguro De ART Y hemos seguido manteniendo el trabajo durante estos 100 días Porque justamente la mayoría de los técnicos y técnicas de esta institución Estamos territorializadas Y las personas con las que trabajamos Las vemos semanalmente, si es que no de manera diaria Entonces, bueno, enterarnos de esta manera De este achicamiento con fundamentos que no entendemos Que no alcanzamos a dimensionar como representativo Todo lo que está pasando Nos lleva a manifestarnos a lo largo de todo el país Porque acá en Mendoza somos 30 trabajadores Pero en el resto del país llegamos a más de 900 Que estamos realmente, nos sentimos atacados Por la forma en la cual se ha mencionado El desempeño y el trabajo de esta institución Así que bueno, en este sentido Hoy difundimos y ampliamos la información Y quedamos en alerta Y hasta el último día de nuestro contrato Que es el 31 de marzo Vamos a seguir cumpliendo funciones Porque tampoco hemos tenido ninguna comunicación oficial Que diga el cese de nuestros contratos O quienes serían los trabajadores y trabajadoras Que todavía van a permanecer trabajando en esta dirección Que mencionó para el sector Respecto a las personas con las que trabajamos Muchas se han manifestado obviamente Vía telefónica Pensemos que las familias con las que nosotros estamos trabajando Son personas que viven en lo profundo de la ruralidad mendocina Estamos hablando de que nuestro trabajo Tiene que ver con muchas horas de traslado Por huellas, por senderos Con vehículos 4x4 Porque no llegamos Acá estamos hablando en Mendoza En las zonas de Malargo De Puestos En la zona de Las Valles Del Sejano Lavallino En el Este Bueno, en distintos puntos En Los Arrillos En Tupungato O en el Valle de Uco Y son lugares Donde casi la única presencia estatal que cuentan Es la nuestra Bueno, veíamos y escuchábamos entonces A Amalia Guizazola Trabajadora de lo que era el INAFSI Y ahora pasa a ser una dirección Y bueno, en el marco de este achicamiento del Estado También otro organismo que ha sido O pretende ser vaciado es el CONICET Sabemos que aloja a nuestros investigadores e investigadoras Y en esta oportunidad, durante esta semana Realizaron también un paro activo el día jueves Y hay allí una amenaza de 1.400 puestos de trabajo En este organismo nacional Estos trabajadores cumplen diversas funciones fundamentales Para la puesta en marcha y funcionamiento del CONICET Son personas que están precarizadas desde hace muchos años Algunas más de 20 Porque tienen contratos laborales Que son por diferentes periodos de tiempo Y en esta oportunidad En diciembre pasado se les vencía el contrato Y ha sido renovado solamente por tres meses Los cuales se cumplirían el 31 de marzo siguiente En Mendoza los trabajadores de CONICET Se han declarado en estado de alerta y movilización Y en nuestra provincia son un poco más de 40 trabajadores Los que esperan la renovación de sus contratos Bueno, los trabajadores plantean que no son casta Y que el déficit cero no se consigue A costa de la destrucción del Estado Hay rumores respecto de que la semana que viene Podrían cesarse 20.000 contratos de trabajo En diferentes dependencias del Estado Nacional Con lo cual todas esas familias Quedarían sin por lo menos un ingreso Si no es el principal ingreso Para sostener la vida Así que bueno, estamos acompañando también Estos reclamos de los trabajadores estatales Que bueno, han sido muchos de los organismos Ya veníamos, les hemos presentado por ejemplo El INADI que también ha sido achicado Las universidades nacionales Entre otros organismos que asisten a la población Y que prestan servicios Y que permiten que las personas accedamos a derechos fundamentales Bueno, vamos a pasar a otro tema Porque esta semana, el 18 de marzo Es el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans Y bueno, en esta oportunidad Queríamos comentarles que esta fecha Es en recuerdo a Claudia Pia Baudraco Impulsora de la Ley de Identidad de Género Quien falleció en el 2012 Sin poder ver reconocido el derecho por el que tanto luchó Actualmente hay leyes que reconocen los derechos de las personas trans Son dos fundamentales Una es la Ley de Identidad de Género 26.743 Y también la Ley 27.636 Que es de promoción de acceso al empleo formal Para personas travestis, trans, transexuales y transgéneros Diana Zacayán, Loana Berkins, sancionada en el 2021 Y bueno, aquí en Giramundo tuvimos la posibilidad de acceder Gracias a los programas de fomento Que brindaba, digo, brindaba en pasado Porque no sabemos si iban a continuar El Enacom Y en esta producción que se llama Salida del Taper Pudimos abordar a lo largo de 11 capítulos Los derechos de las personas travestis, trans Y cómo el acceso al mundo del trabajo También les habilita a gozar de otros derechos Vamos a compartirles un fragmento de uno de los programas Para, bueno, refrescar entonces La importancia que tiene el acceso al trabajo Para las personas travestis, trans Mi nombre es Huma Daniela Flores Soy técnica en diálisis Actualmente trabajo en el Hospital Central De acá de la provincia de Mendoza Que es, bueno, es un hospital Bueno, el hospital de mayor complejidad Que tiene la provincia Así que la verdad que estoy muy contenta De poder trabajar De poder trabajar, ¿no? Porque la realidad de nuestro colectivo Es que no todos tienen la posibilidad De ejercer lo que les gusta Y poder también continuar con la especialidad Con la formación Importante el trabajo Para poder desarrollarnos En todos los ámbitos de nuestra vida Las vulneraciones de derechos Que atraviesa el colectivo en general Tienen que ver con la vulneración De los derechos humanos Es decir, los derechos fundamentales Es como lo mínimo Que los estados deberían garantizar A todas las personas Y que ahora tenemos como toda una nueva forma De definir y de entender la salud Como dice la Organización Mundial para la Salud No la salud integral Entendiendo no solamente como la ausencia de enfermedad Sino también como un completo estado de bienestar Un estado de equilibrio Desde lo psicológico, lo físico y lo social Entonces se hace evidente Que una persona que atraviesa Distintas vulneraciones de derechos Y de derechos humanos básicos Como el acceso a la vivienda El acceso a la salud La violencia institucional En los ámbitos educativos La imposibilidad de conseguir un trabajo Y bueno, todas esas vulneraciones El no reconocimiento de la identidad Evidentemente no podemos hablar De una persona que goce de una salud integral ¿Sabes qué? Cuando hablo de salud integral No puedo dejar de acordarme De la ley de identidad de género La ley de identidad de género Que se sancionó el 9 de mayo del 2012 Y que es una ley nacional Que rige en todo el país Y que las provincias con los meses Fueron adhiriendo a la ley nacional Contempla dos aspectos Uno fue el reconocimiento de la identidad Es decir, que no tuviéramos que De alguna manera despatologizaba La identidad transexual Que no teníamos que someternos A instancias judiciales Porque eso era lo que sucedía antes Tenías que someterte a instancias judiciales Para poder alcanzar Ese reconocimiento legal Que te permitía a vos Poder pensarte en el ejercicio De otros derechos La ley de identidad de género Además del reconocimiento De la identidad Contempla en su artículo 11 Una serie de intervenciones Y el acceso a la salud integral Desde tratamientos hormonales De feminización y masculinización Y también intervenciones quirúrgicas Que posibilitan a la persona La construcción de su identidad física Digamos, en pos de Cómo se auto percibe Bueno, les invitamos a buscar En nuestro canal de YouTube Giramundo Televisión Comunitaria Esta serie de microprogramas Que se llama Salí del Taper Para conocer acerca de la realidad Que atraviesa este colectivo Aquí en la provincia de Mendoza Y también en pos de una sociedad Más justa y sin discriminaciones Nos vemos en el próximo bloque Con la entrevista a una integrante De los organismos de derechos humanos Que nos va a contar allí Acerca de las propuestas De esta semana Y bueno, de cara al próximo 24 de marzo de este 2024 Bienvenidos al segundo bloque De este resumen semanal De noticias de Giramundo Y bueno, como les prometíamos Tenemos una entrevista especial En el día de hoy De cara a otro año más En el que recordamos El 24 de marzo De 1976 El día en el que La dictadura militar Irrumpió en la democracia argentina Y bueno, varias atrocidades sucedieron Durante los años de dictadura De los que todavía Tenemos juicios allí En curso Y bueno, para eso estamos aquí Con Macarena Casals Ella es copresidenta De la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos Y también es parte del Espacio para la Memoria El ex D2 Bienvenida Maca Bueno, muchas gracias Gracias por invitarme Esta semana Tan especial para nosotros Para los organismos De derechos humanos Así es Bueno, hemos estado compartiendo Ahí la agenda Toda la semana Ha habido distintos eventos Para convocar A los distintos ciudadanos A que se acerquen A los distintos espacios Para la memoria que tenemos Y también ha habido charlas Y demás Para compartir Bueno, y por un lado Lo primero que queríamos Preguntar Para también darle visibilidad Al rol que tienen Los organismos De derechos humanos En la actualidad Y bueno Y cómo es el pasaje De este legado De quienes vivieron En carne propia Las vejaciones De la última dictadura Cívico, militar y eclesial Y cómo es ese pasaje Hacia las nuevas generaciones Bueno, primero que nada El rol, digamos Que tenemos los organismos Principalmente Es, bueno Seguir transmitiendo memoria Seguir Este proceso De memoria De verdad y justicia A través de De los juicios La visibilización De las causas Por delitos de lesa humanidad Que se siguen llevando a cabo La visibilización De las personas Detenidas Desaparecidas Cómo fueron sus vidas Reconstruir sus historias Señalizar los sitios De memoria En cuanto, bueno Que se sepa Que toda la sociedad sepa Que en lugares De toda la provincia Digamos Y de todo el país Han sucedido Esos hechos Entonces también La visibilización De lo que fue El pasado reciente Para conocerlo Para darle la importancia Que es Pero también Para hacer un paralelo Con el presente Que estamos viviendo Que lamentablemente No es muy diferente En cuanto a Políticas ecológicas La miseria planificada Entonces Tiene mucho que ver Con ese pasado reciente Y en cuanto a la transmisión De las generaciones Que no vivimos El genocidio Por ahí Quienes Hemos nacido Y crecido En democracia Es Como más difícil Poder Digamos Sentir eso Como el terror Pero también Hay algo Que Las familias Que estamos Atravesadas Por el terror Desde que sos chico Sabes que en tu familia Pasó algo Desde que sos muy chiquito Te llevan a las marchas Te llevan Sin vos saber Después Obviamente Que uno Cuando va creciendo Va haciendo su propia Conciencia Y se va haciendo Parte De esa historia Familiar De tu propia historia Pero si es cierto Que ese traspaso Está en lo generacional Justamente De alguna u otra forma El terror Nos atravesó A nuestros abuelos Como es mi caso Como es el caso De los nietes Que son mucho más chicos Que yo Digamos Que son Como ellos Que se dicen La tercera generación De lucha Que son Pibes y pibas Que tienen 17, 18, 19 años Y recién se están formando Y recién están empezando Como esta tarea De transmisión Pero Hacia su Digamos Hacia su Su generación Que son los pibes y las pibas Que han nacido Hasta Después de la crisis Del 2001 Entonces por ahí No tienen Digamos Como conciencia Y han Ido a la escuela Y su formación Digamos En la secundaria O en la primaria No se ha hablado de eso Y se ha puesto el foco Más En otras cuestiones Entonces El trabajo Que están haciendo Los pibes Es como muy importante Y bueno A quienes somos Un poco más grandes Y sobre todo A los compañeros Sobrevivientes O a los familiares Que vienen sosteniendo Esta lucha Hace 48 años Es como Bueno Y es como Resperanzador Decir bueno Venimos nosotros Hace 48 años Pero van a Estos pibes Lo van a seguir Van a seguir No se va a dejar Hacer las marchas Los 24 de marzo No se va a dejar De hablar esto En las escuelas En las universidades Entonces eso Es re fundamental Esa transmisión Generacional De la memoria Porque queramos O no Seguimos teniendo Consecuencias Y la juventud Sigue teniendo Consecuencias De ese pasado reciente Entonces también Como escaparle Es como También escapar A la propia realidad De nosotros Como sociedad Recién Mencionabas La palabra Terror Y también La palabra Actualidad Dijiste Y en esta semana Se ha hecho presente Esa palabra En esta semana Porque bueno Hubo una Militante De hijos Que ha sido Violentada En su domicilio Bueno ¿Cuál es la lectura Que pueden hacer Desde los organismos? ¿Cuál es El marco El contexto En el que se da esto? ¿Y cuáles son Las causas Que han habilitado A estas acciones Violentas Sobre esta militante Por los derechos humanos Y también feminista? Y primero Los mismos agresores Se identificaron Digamos Con los signos De la libertad Avanza Pero las metodologías Lamentablemente Son las mismas Metodologías Que se dio En los 70 El atonamiento A las casas Personas Que no se identifican Que te torturan Que abusan Sexualmente De las mujeres Que amenazan Por la militancia Que tiene La compañera Son las mismas Metodologías Se está reproduciendo Lo mismo Pero también Pensarlo más A nivel un poco Más macro Digamos De que si Quien está En el cuerpo Del Estado Quien es el jefe Del Estado Como es el presidente Y como es la vicepresidenta Son personas Que son Apologistas Porque no son Negacionistas Porque ellos No lo niegan Sino que hacen Una apología De eso Dicen que fue Una guerra Y digamos Tratan de Hasta liberar A los genocidas Entonces Si el mismo Estado Quien encarna El Estado Es apologista Al terrorismo De Estado Es muy fácil Que quienes Estamos después Quienes somos parte De la sociedad O quienes Militan Eso Se abre el paso Para que violenten A los militantes Del otro lado Pero si Si vos no tenés Un control Desde el mismo Estado Que te diga Te hace recordar Los 24 de marzo Que diga O sea No había Me parece Que ni siquiera Había falta Como decir Che no hay que violar A nadie Que piense Diferente de vos Pero lo está Haciendo el mismo Estado Entonces Como controlas A la sociedad En ese sentido Como controlas A esos Fanáticos Que tienen ellos Porque no son Militantes Porque son fanáticos Porque siempre Son violentos Y Lo que tiene esto Es que A ver Siempre nos Siempre nos insultan Siempre por redes Te dicen algo Te dicen No son 30 mil O O sos una Doctrinadora O lo que sea Pero la cosa es Cuando eso ya pasa A lo físico Ya deja de ser Una agresión Por redes O porque Pasan un auto Y te insultan Y ya pasa lo físico Pero es muy difícil No poder Poder controlar A la sociedad Digamos Miembros de la sociedad Que lo hacen Porque sí Si el mismo Estado Está encarando Esa mirada política O sea Ellos mismos Están diciendo Que implantar el terror Está bien Que violar Que torturar Y que robarle los hijos A las personas Que piensan diferente Que vos está bien Entonces Es como controlas A la sociedad en sí Bueno Y la última Teniendo en cuenta Que el 24 de marzo Este próximo domingo Hay marcha Como todos los años ¿Por qué es más importante Que nunca fundamental Que nos encontremos En las calles Por la memoria La verdad y la justicia? Nosotros este año Hemos tomado la consigna Del nunca más es ahora Que es una idea De decir el nunca más es ahora ¿Por qué? Justamente por esto Porque tenemos En el Estado Alguien que hace Una apología Del terror ¿Sí? Y que en cuanto Al económico Quiere instaurar El mismo modelo económico ¿No? Muchos hablan De la cuarta ola Neoliberal De instaurar eso Y para instaurar Ese modelo económico Nos necesitan disciplinados Y el disciplinamiento Se da a través del terror Tal vez no así Pero sí Criminalizando la protesta Diciendo todo el tiempo Desfenestrando A quienes somos Militantes políticos O militantes feministas Queriendo terminar Con los juicios Queriendo liberar A genocidas Entonces Por eso es importante Porque estamos viviendo Un momento Sociopolítico En el cual Se está trayendo Constantemente Lo que pasó Durante la época De la dictadura Pero no se lo está trayendo Para hacer memoria Para que no vuelva a pasar Para que no vuelvan A violar nuestros derechos Sino que se está trayendo Para que Eso se Empiece a justificar O que empiece La violencia De otro lado Entonces es muy importante Que nos encontremos En la calle Que defendamos El nunca más Que traigamos A nuestros compañeros Detenidos Desaparecidos Al presente Porque eso Si no conocemos Nuestra historia O nuestro pasado Nos van a volver A repetir Y todo esto Que pasó Todo el terror Las desapariciones El robo de bebés La instalación De los centros Clandestinos De detención Tenía un objetivo económico No tenía un objetivo Político Sino que tenía Un objetivo más que nada Económico Que es la instalación De un modelo económico Entonces es eso Si es fundamental Poder conocer Nuestro pasado Para que no nos vuelva a pasar Para que no nos vuelvan A planificar la miseria Para que no vuelvan A crecer el índice de pobreza Como lo está haciendo Que los precios Se van por las nubes Que hay desempleo Que se está desmantelando La industria nacional Todo lo que es nacional Todo lo que es nacional Es malo Todo lo que tiene que ver Con el estado Es malo Y eso también es parte De la misma propaganda Que hacía el estado De todo lo que se hace acá Y todo lo que es nacional Es malo Y hay que ir Y vender todo Hacia la afuera Digamos Y comprarles todo Y cada vez Abrir las importaciones Cada vez que nuestro país Tenga menos Y que seamos una colonia En ese sentido Recién me comentabas Que están realizando Una colecta de alimentos Que se pueden acercar A la vigilia Del día sábado ¿Nos recordás la hora Y el lugar? El sábado 23 Es la carpa De 18 a 21 En la Plaza Independencia Donde van a ver Varias mesas temáticas En cuanto a La actualidad De los juicios Por delitos De lesa humanidad Un video Sobre docentes Desaparecidas De Mendoza Y una mesa final En el cual Se va a hablar Sobre las trabajadoras Sexuales Que pasaron Por el D2 Que son invisibilizadas Entonces hemos tratado De unir este mes Que es el mes de la memoria Pero también es el mes de la mujer Entonces Todas las mesas Son conformadas por mujeres La gran mayoría de las cosas Se van a hablar Sobre digamos Poniendo el acento En el género Después A partir de las 21 Hasta las 12 Una más o menos Es la vigilia Donde van a haber Números musicales Murgas Coros Artistas Baile Performance Va a cerrar Los compañeros de Marcama Van a cerrar Entonces va a ser un festival Que va a estar Bastante bueno Y El domingo A las 18 En el kilómetro cero La marcha Y la movilización Y los dos días Vamos a estar Juntando alimentos No pedecederos Van a haber mesones Van a estar los compañeros Que sostienen Los compañeros Las compañeras Que sostienen Los melenderos Y las hojas populares Que sabemos Que la están pasando Muy mal Todos Y todos La estamos pasando mal Pero quienes Están en los merenderos Y los comedores Todavía la están pasando Mucho peor Porque no reciben alimentos Y porque cada vez La gente tiene más hambre Y cada vez Hay gente Que va más Que recurre más A esos lugares Entonces Nos parece también Súper importante Juntar alimentos Y que Todo aquel que pueda Que vaya a la marcha Que vaya a la vigilia Y que pueda llevar un alimento Suma un montón Y va a ayudar un montón A esas personas Bueno Le agradecemos muchísimo A Macarena Casals Y bueno Les invitamos entonces A seguir participando De las actividades Que quedan Para esta semana De la memoria Que también Aquí en Giramundo Enseguida Les compartiremos Nuestro cronograma De las películas Que también Nos ayudan A recordar El horror Vivido Durante la última Dictadura militar Y poder repensarnos Como ciudadanos Y ciudadanas Hoy Nos vamos un corte Y enseguida Seguimos con más Resumes Giramundo Bienvenidos a este bloque Del resumen semanal De noticias de Giramundo En esta oportunidad Queríamos compartirles Por un lado Lo que ha ocurrido En la legislatura De la provincia De Mendoza En materia de salud Les anticipábamos En programas Anteriores Acerca de las modificaciones Que está impulsando Que está impulsando Este programa Al modificar Al modificar Al modificar el artículo 3 De la ley 5.579 De administración Del programa De apoyo Al paciente Oncológico Dicha ley Dispone actualmente De Que está Que la administración Perdón De este programa Está a cargo De la cooperadora Del hospital central Y esta modificación Aprobada Dispone Que la administración Ahora Queda a cargo Del ministerio De salud Y deportes Estos cambios Propuestos Según Esta Según El sistema Perdón Según Lo que nos hacían Llegar desde Gobierno Permitirá La optimización Del uso De recursos Estandarizando Los criterios De administración Y gestión De este modo Se pretende Que la administración Del programa Este integrada A la planificación Y a la ejecución De las políticas Del sistema De salud De la provincia Bueno Y otro De los Temas De la semana Tiene que ver Con una nueva Manifestación En las calles Sobre todo De organizaciones Sociales Y Este También De sindicatos Y en esta oportunidad La consigna Fue El hambre es el límite En el marco De una jornada Nacional De lucha De organizaciones Sociales Y sindicales Que ocurrió El lunes 18 De esta semana En esta Esta movida Se realizó En 500 Puntos En el país Y aquí en Mendoza Se congregaron En el En el nudo Vial En esta oportunidad Refrescando Y recordando También los Índices Altísimos De pobreza Que tenemos Y el gobierno Nacional Sigue sin dar Respuesta O si La respuesta Que da Es no enviar Más alimentos A los comedores Y merenderos Vamos a ver Un reporte Una corresponsalía Que nos envía El movimiento Evita De aquí De Mendoza Para contarnos Acerca de esta jornada De lucha Contra el hambre El día de hoy Se ha organizado Por parte de todos Los movimientos sociales De la Argentina Una jornada De reclamo De protesta Al gobierno Nacional Por la implementación De políticas De ajuste Y fundamentalmente Aquellas políticas Que Afectan A los más débiles Sobre todo En lo que es El alimento Estamos diciendo Que el hambre Es el límite Y ante la falta De provisión De alimentos Para los comedores Y merenderos Estamos imposibilitados De cumplir Con nuestra misión De atender En las barriadas A los que más necesitan También las barriadas Se están viendo Afectadas Por el desfinanciamiento De la SISU La Secretaría De Integración Socio-Urbana Que había puesto En camino De urbanización A muchos barrios De todo el país Inclusive De acá De Mendoza Creemos Que hay que hacerle Un llamado De atención Al gobierno Nacional Para que estas Prácticas Terminen Y en ese sentido Nos hemos movilizado Trayéndole al gobernador Un petitorio Para que llegue A las autoridades Que intervienen En este tema Bueno Estamos acá En Casa de Gobierno Donde Hicimos lectura De un petitorio Dirigido al gobernador Donde solicitamos Que él le pueda Transmitir nuestras demandas Ya que El presidente Milley No nos escucha Y por ahí Él con Al ser Al ser gobernador La máxima autoridad De la provincia Y dada su cercanía Con Milley Puede Transmitirle Nuestro reclamo Que básicamente Tiene que ver Con la restitución De la comida A los merenderos Y comedores La normalización Del potenciar trabajo Y el reintegro De las obras En las villas Asentamientos Barrios populares De urbanización Y bueno La idea ahora Es esperar En todo el país A ver cómo Cómo ha transcurrido La jornada Y bueno Y ahí seguir Seguramente Valoremos después Cómo continuamos El plan de lucha Que por lo que viene pasando En los últimos meses Donde hay cero diálogo Con el gobierno La idea seguramente Será Ir aumentando un poco La protesta Y los reclamos En este bloque Atravesado por las reivindicaciones Populares Y también De trabajadores En esta semana No podemos dejar pasar Una noticia Que ocurrió En el departamento De Godoy Cruz Porque allí Trabajadores municipales Fueron reprimidos Por la policía Mientras Realizaban Un paro Desde el día Domingo Hasta el lunes 18 En reclamo Por un aumento Salarial Allí vemos En imágenes La protesta Que realizaban Los municipales De manera pacífica En Godoy Cruz Que ya habían Pedido Hablar con las autoridades Y no lo habían Conseguido Y allí vemos Cómo avanza Entonces Infantería Y hay Uno de los efectivos Policiales Que empuja A un trabajador Que estaba Filmando Y este Trabajador Cae de espaldas A la sequía Sufriendo Algunas Heridas Y este Bueno Este Este hecho De vino Entonces En la suspensión La De este Trabajador Y también En la investigación Del policía Que empujó A este Trabajador A la sequía Cabe aclarar Que esta Comuna Que conduce Diego Costarelli Cerró Luego de Esta represión Con un aumento Del 20% Para el mes De marzo Vamos a Escuchar Una entrevista Que Un fragmento De la entrevista Que le realizaban A uno De los Trabajadores De la Municipalidad De Hugo y Cruz En la Radio Compañera Radio Cuyum Que es Específicamente De ese Departamento Y bueno Esto decía Preservamos La identidad De este Trabajador Por su Seguridad Y para Evitar Represalias Escuchamos Entonces Este audio Estamos Pacíficos Vino La Policía Lo prometió Que si apagamos El fuego No lo iba a Reprimir Lo primero Que si no Reprimir A todos Lo han pegado Los compañeros Lo han lastimado Acá tenemos La evidencia Video Tenemos Todo Nosotros Estamos Peleando Por un salido Digno Estamos En el básico De 60.000 Pesos No es Nada Otro mundo Estamos Peleando Que lo aumente Nada más Porque eso Viene ya De la era Del Tadeo Y ahora De la era Del Diego Cotarelli Están peleando Por un aumento Salarial Por un aumento Salarial Mirá No hemos recibido Nada Queremos que vengan A hablar con nosotros Pensaban que el intendente O el secretario De gobierno Iban a hablar con nosotros Nos han venido A hablar A veces que nos interesa Porque nosotros Fuimos a casa municipal Hicimos lío allá No nos interesó nada Entonces por eso Tomamos la medida Con nota con el sindicato Tomamos la medida De hacer paro Siendo que Vino el jefe De la policía Le dieron la orden No sé dónde salió la orden Para que los imprimieran a todos Bala de goma Le dieron Con los palos en la cabeza Se metieron para adentro Acá del corralón Se imprimieron a todos Señora Viejito Le dieron a todos Es preocupante El accionar Policial Y en estos casos En los que Hay trabajadores Y otras personas Que estaban también Allí Apoyando el reclamo Que fueron agredidas De manera directa Por la policía Nos invita A pensar Y a reflexionar Bueno Cuáles son las órdenes Desde el gobierno Provincial Para que esto Tan grave Ocurra Y bueno Cabe aclarar Que estamos sufriendo Distintos tipos De represiones En cada una De las manifestaciones Entonces bueno Estar allí Atentos Y también Ver cómo Por ahí Un registro Audiovisual Un video Sirve en estos casos También como método De prueba Para que después La investigación Que tiene que realizar La justicia Pueda tener Estos insumos Bueno Contarles que Entonces En la comuna De Godoy Cruz Se cerraron Con un incremento Del 20% Como señalaba Allí El trabajador Municipal Estaban cobrando 60 mil pesos Por mes Estos trabajadores Cuando El salario Mínimo Vital y móvil Es de 202 mil pesos Entonces Están muy por debajo Del salario mínimo Y ni que hablar De la canasta Básica Familiar Han cerrado Con un incremento Del 20% Para el mes De marzo Acompañado Con un bono No remunerativo De 60 mil pesos Y en abril La suba Va a ser Del 10% Más Un adicional De 40 mil pesos Recordamos Que este tipo De bonos No impactan En los aportes Jubilatorios Ni en los Aportes A la seguridad Social En general Por lo que Son meros Paliativos Mensuales Pero que no Hacen a la mejora En la calidad De vida Que depende Del salario De estos Trabajadores Y bueno En este marco De reclamos Y de protestas Por ajustes Salariales Teniendo en cuenta La inflación Y la situación Económica Agravante Los trabajadores Judiciales Continúan Con distintas Medidas De fuerza En reclamo Por sus Salarios En esta oportunidad Queríamos Refrescarles Que establecen Un paro Por cuatro días Desde el día Viernes 22 Hasta el Lunes 25 Un área sensible Sabemos que Durante los fines De semana También Ocurren Muchas Denuncias Que necesitan De los Trabajadores Judiciales Atentos Y avanzando Allí Con Las distintas Demandas Del Poder Judicial Así que Bueno Veremos que Sucede Entonces El día Lunes Con Estos Trabajadores Que en Asamblea Han Decidido Este paro De actividades Durante Este fin De semana Con Un paro Activo El 22 Y El 25 Así que Allí Vemos en Pantalla Entonces Los flyers Que compartían Desde los Trabajadores Del Poder Judicial Bueno Con esto Cerramos Este bloque Pero Quédense Porque Aún Nos quedan Muchas Más Noticias Que Han Ocurrido Durante Esta Semana Para Poder Compartirles Y Bueno También Invitarles A Que En Esta Próxima Semana Nos Envíen Noticias Que Ocurran En Sus Territorios En Las Organizaciones En Las Que Participan Vamos Un corte Y Enseguida Seguimos Bienvenidos a este Tercer O cuarto Que ya Perdí la Cuenta De este Resumen Semanal De Noticias De Giramundo En El Marco Del Mes De La Mujer Queríamos Acercarles Un Informe Que Han Realizado Investigadoras Del Conicet Y De La Uncuyo Sobre El Mercado De Trabajo En Mendoza Y Argentina Y En Particular Cómo Es La Inserción De Las Mujeres En Este Mercado Y Uno De Los Aspectos Fundamentales Que Ellas Han Detectado A través De Estos De Este Informe Y De Los Datos Analizados Es La Brecha Que Continúa Existiendo Entre Mujeres Y Varones Entrevistamos A Belén Paz Una De Las Investigadoras Ella Es Licenciada En Economía Y Trabaja En La Uncuyo Y Bueno Ella Entonces Nos Cuenta Acerca De Los Resultados De Este Informe Recientemente Publicado Para Poder Pensar Entonces También En Intervenciones Y En Políticas Públicas Para Poder Erradicar Estas Diferencias En El Mercado De Trabajo En Mejora De Las Condiciones De Las Mujeres En El Acceso Al Mismo Vemos Entonces Un Fragmento De La Entrevista A Belén Paz Lo Primero Que Observamos Fue La Tasa De Actividad Que Sería La Participación Laboral Lo Que Muestra Este Indicador Es Bueno Que Porcentaje De Personas Que Están Trabajando O Buscan Trabajo Representan Digamos En El Total De La Población Ahí Observamos Que Hay una Diferencia 7 De Cada 10 Varones Para El Año 2023 Están Insertos En Mercado Trabajo Ya Sea Que Tienen Un Empleo O Están Buscando Uno En Cambio En El Caso De Las Mujeres Este Indicador Es De 5 Cada 10 En Relación A Este Indicador Hay Que Nosotros Hacíamos El Análisis Y La Relación De Una Brecha Que Antecede Esta Brecha En La Participación Laboral Que Tiene Que Con La Brecha De Cuidados Digamos Ahí Está Un La La Razón De Por Que Las Mujeres Tenemos Una Menor Tasa De Participación Y Esto Tiene Que Ver Con Que Las Mujeres Somos Quienes Le Dedicamos Una Mayor Cantidad De Horas A Las Tareas Domésticas Y De Cuidados Que Se Realizan Hacia El Interior De Los Hogares Una vez Que Las Mujeres Deciden Participar Es Con La Tasa De Desempleo Y Ahí es Donde Abordamos Este Segundo Indicador Que Lo Que Muestra Es Cuál Es El Porcentaje De Personas Que Están Buscando Empleo Y No Lo Consiguen En Relación Al Total De Personas Que Están En Mercado De Trabajo Ahí También Vemos Una Brecha Considerable Que Tiene Que Ver Con Que Es Mayor El Porcentaje De Mujeres Que Buscan Empleo Y No Lo Consiguen Que El Porcentaje De Varones Que Buscan Y No Consiguen En Mendoza En Comparación Con Argentina El Porcentaje De Mujeres Que Están Trabajando Menos De 35 Hora Pero Que Quieren Trabajar Más Horas Es Mayor Que Lo Que Sucede A Nivel Nacional Y Acá Es Importante Vincularlo Con La Presión Que Se Genera Sobre El Mercado De Trabajo Y Lo Que Nos Estaría Diciendo En Términos De Ingreso Es Esta Necesidad O Esta Mayor Participación De Las Mujeres En El Mercado De Trabajo Y Esta Necesidad De Tener Mayor Carga Horaria También Tiene Que Ver Con La Pérdida De Poder Adquisitivo De Los Ingresos De Los Hogares Y Esta Necesidad De Salir A Complementar Ingresos El Otro De Indicadores Que Como Lo Que Les Mencionaba Recién Que Nos Da Cuenta Un Poco De Los Tipos De Empleo Que Se Generan Es El De La Informalidad Laboral Que Nosotras Lo Medimos Con Una Aproximación Que Es La Tasa De No Registro Es decir El Porcentaje De Personas Asalariadas Que No Realizan Aportes Jubilatorios Este Porcentaje Da Cuenta Un Poco De La Que No Tienen Aportes Jubilatorios Quiere Decir Que Tampoco Tienen Acceso A Los Derechos Laborales Hay Menores Remuneraciones Y Una Vulnerabilidad Frente A Situaciones De Crisis Como Las Que Estamos Viviendo Estas Tazas De Informalidad En Mendoza También Son Bastante Más Altas Que A Nivel Nacional Recientemente Analizamos También Un Informe De CEPA Respecto De El Trabajo De En Argentina Y Evidentemente Esta Cuestión De Las Tareas De Cuidado Cala Hondo En Las Posibilidades De Buscar Empleo Fuera De Casa Y Empleo Registrado Y Remunerado Con Lo Cual Esto Afecta A Las Mujeres En El Acceso A La Seguridad Social Y También Incluso En El Informe De CEPA Analizaban La Cuestión De Cómo Influye En La Declaración De Bienes Patrimoniales Y También En El Impuesto A Las Ganancias Son Muy Pocas Las Mujeres Alrededor Del 30% Del Total De Trabajadores Que Tienen Que Tienen Que Pagar Impuesto A Las Ganancias Esto Nos Muestra Entonces Una Diferencia En También Es Alarmante Como En Nuestra Provincia Esa Brecha Entre Varones Y Mujeres En Cuanto Al Acceso Al Mercado De Trabajo Es Aún Mayor Bueno Y Como En Toda Esta Semana Habrán Visto Nuestra Agenda Ha Estado Travesada Por La Memoria Teniendo En Cuenta Que Este Próximo 24 De Marzo Se Cumple Un Aniversario Más Desde El Inicio De La Última Dictadura Cívico Militar Y Eclesial Aquí En Nuestro País Y Hemos Tratado De Acercarte La Agenda Que Han Propuesto Los Organismos De Derechos Humanos En Coordinación Y Trabajando Colectivamente Con Distintas Instituciones Y En Esta Oportunidad Queríamos Compartirte Un Recorte De Un Informe Que Realizamos En Esta Semana Sobre La Criminalización De La Protesta Que Se Da En La Actualidad Teniendo En Cuenta Que Hay Trabajadores Y Hay Dirigentes Sociales Y Políticos Perseguidos De Manera Directa Y A Través De La Justicia Con Por Militar Determinadas Causas Por Manifestarse En Las Calles Y Bueno Vamos A Mostrarles Entonces Porque Allí Tenemos Algunos De Los Referentes Que Nos Cuentan Sobre Su Situación Procesal También En Este Marco De Un Gobierno Provincial Que Gracias al Código Contravencional Ataca De Manera Directa Entonces A Las Personas Que Se Manifiestan En La Calle Bajo La Figura De La Reiterancia Que Es Esta Cuestión De Que No Hace Falta Una Orden Judicial Para Poder Arrestarlos En Caso De Que Reincidan En Un Corte De Calle Por Ejemplo En Distintas Oportunidades Estamos Aquí Con Mis Compañeras Mis Compañeros Del PTS Acompañando Esta Actividad En El Espacio De La Memoria Donde Se Está Reclamando Contra La Persecución A Dirigentes Sociales De Distintas Agrupaciones De Distintos Movimientos Que Es Realmente Brutal Aquí En Mendoza Donde Se Quiere Condenar Por Movilizarse Por Manifestarse A Distintos Dirigentes Sociales Esta Política De Cornejo Con Su Justicia Adicta Va En Consonancia Con Los Planteos De Milley De Bullrich El Protocolo Anti Piquetes Anti Movilización Que Es Totalmente Anticonstitucional Al Igual Que La Figura De Reiterancia Que Vemos Aquí En Mendoza Que Se Utiliza Esta Figura Para Acumular Causas Que En Realidad Son Acusaciones Ni Siquiera Son Causas Que Donde Se Hayan Podido Defender Las Compañeras Y Los Compañeros Y Obviamente Esto Está Enmarcado En Una Política De Ajuste Brutal De Parte Del Gobierno Que Está Aplicando La Licuadora Y La Motosierra Contra Las Mayorías Trabajadoras Y No Contra La Casta Como Dijo En Campaña Hemos Invitado A Quienes Están Invitados Hoy Aquí Esta Diversidad Política Ideológica Para Que Podamos Discutir Para Que Podamos Plantear Todos Los Temas Que Necesitamos Plantear Y Para Ver Si De Una Buena Vez Por Toda Podemos Unificarnos Y Tener Actividades De Conjunto Para Poder Enfrentar Primero Resistir Y Enfrentar La Brutalidad De Lo Que Estamos Sobreviviendo Y Llevando Nosotros Hoy Aquí Con Este Gobierno No Va A Ser Distinto Al Contrario Más Que Nunca Hay Que Salir A La Calle Organizadas Organizados Organizades Para Enfrentar Este Plan De Guerra De Mi Ley Contra Los Trabajadores Contra La Juventud Contra Los Jubilados Y Jubiladas Y Esta Democracia Digamos Burguesa Que Quizás Como Trabajadores Y Trabajadoras Estaría Llegando A Su Punto Púlmine Tiene Dos Grandes Mecanismos De Operación Que Por Una Estigmatización Mediática A Través De Los Discurso De Funcionarios Y De Periodistas Que Por Ejemplo Frente A Un Piquete El Titular Es Caos Vehicular Y La Verdad Que Le Digo Que Nos Sentimos Muy Solos Porque Hasta Que No Te Toca Crees Que La Verdad Que Los Medios Dicen La Verdad ¿No? Junto A otros Compañeros De La Unidad Piquetera Y Del Partido Obrero Estamos Citados Este 26 Por Las Causas Que Vienen Ya Del Año Pasado Donde Estuvimos Detenidos Con Martín Rodríguez Durante Una semana Esto Esto Ahora Se Complica Mucho Más Porque Estoy En Las Últimas Semanas Ya Últimos Días De Mi Embarazo Con Algunas Complicaciones Que No Me Permiten Poder Desplazarme Poder Tener Mis Actividades Diarias Con Total Normalidad Estas Complicaciones Realmente Las Hemos Hecho Llegar A La Justicia Mendocina Y Lo Que Hemos Recibido Es Un Rechazo Por Problemas De Agenda Audito Que Realmente Es No Solamente Un Ataque Que Ya Viene Del Año Pasado Judicializando No Criminalizando El Derecho A Protesta Por Pedir Trabajo Por Pedir Alimento Para Los Comedores Sino También En Un Acto Bochornoso Con Compañera Compañera Lorena Vaya Esa Audiencia Infable Que Quieren Hacer Y No Vamos A Permitir Que Ninguno De Los Compañeros Sean Criminalizados Es Considerados Culpables Por salir A defender Lo Que Por Derecho Nos Corresponde Es El Derecho A la Protesta Pero Más Importante El Derecho Y La Vida Como Lo Merecemos Para Nosotros Y Nuestra Familia Muchas Gracias Mucha Fuerza Nos Vemos El 24 Copa Nueva Calle 30 400 Compañeras Desaparecidas Presentes 400 Compañeras Desaparecidas Presentes Ahora Y Siempre Ahora Y Siempre Bueno y hablando de represión en esta semana, la semana pasada En realidad Correpi Que Es La Coordinadora De Casos La Coordinadora contra la represión policial e institucional Perdón Presentó el archivo de casos actualizados desde el retorno de la democracia Desde 1983 Hasta la fecha Y bueno Entrevistamos en esta oportunidad a María del Carmen Verdú Ella es referente de Correpi Quien Nos Hacía ver que en el informe del año pasado, del 2023 Y también inicios de la gestión ya de Javier Milei Había Había una cantidad de muertes De personas que han sido arrestadas Que estaban bajo custodia De la policía O de diferentes fuerzas de seguridad Con lo cual esto llama la atención Porque están más o menos equiparados a los casos de gatillo fácil Vamos a compartirles un recorte de esta entrevista Que pueden encontrar de manera completa en nuestro canal de YouTube Vemos entonces este informe Pudimos concluir con el informe del año 2023 Estos cuatro años de gestión del Frente de Todos a nivel nacional Y si bien todavía no comenzamos la búsqueda sistemática de casos de 2024 Que es lo que nos va a ocupar en buena parte de este año Más allá del resto de nuestras actividades militantes Lo cierto es que de manera absolutamente pasiva Sin buscarlos A través del contacto directo Por las familias afectadas que se vinculan con Correpi A través de los informes que nos llegan De organizaciones hermanas del resto del país O directamente de notas de información de prensa Nos sorprendió la cantidad de casos ya registrados Que ya podíamos chequear y verificar Ocurridos entre el 10 de diciembre del año pasado Y mediados de febrero Que fue cuando el informe entró en impresión Que ya totalizaban más de 60 casos Y hoy se están acercando a 70 Insisto, sin la búsqueda activa todavía Y realmente nos pareció un dato muy significativo A partir de que es la primera vez Que a esta altura del año Tenemos semejante cantidad de muertes Ya verificadas, ya confrontadas Como para incorporar No queremos ni imaginar lo que va a ser Cuando empecemos el rastreo De cada portal, de cada medio digital Cuando recibamos los informes De las provincias en donde hay Otras organizaciones que hacen El chequeo local O los informes oficiales Por ejemplo, de muertes bajo custodia En lugares de detención De cárceles, comisarías Institutos de menores Así que bueno El informe está ya publicado En nuestras redes Está completo En distintos formatos Para su descarga En la página web de Correpi Correpi.org Donde incluso Para quienes tienen algún tipo De desconfianza Dicen bueno Pero hablan de 9.175 casos Desde diciembre de 1983 Tienen el Excel Con los 9.175 casos Para descargarlo Para leer nombre por nombre Caso por caso Y como muchos gobiernos Han intentado hacer Verificar a ver si hay alguno Que no sea cierto En particular Los 414 correspondientes A 2023 De los cuales 3.84 ocurrieron Bajo todavía El gobierno De Alberto Fernández Los restantes Junto con los que Ya tenemos De 2024 En la gestión De mi ley Recordar que Luis Petri El actual ministro De defensa De la nación Es autor De una De las leyes De las modificatorias Que han Flexibilizado La cuestión De Poder avanzar Con los juzgamientos Hacia los policías Que están Entonces Involucrados En este tipo De casos Y recordarles Que en esta semana Aquí en Mendoza Se ha desarrollado El primer juicio Por jurado En un caso De violencia Institucional Hablamos De Kevin González Este joven De la provincia De la provincia De Mendoza Del departamento De Malargue Que Bueno Fue Se está Determinando Entonces Si fue Asesinado Por violencia Institucional Por una Policía Que le apuntó De manera Directa En la vía Pública Mientras Estaban Indefensos Un grupo De jóvenes Que estaban Allí En un barrio De Malargue Vamos A mantenerles Entonces Al tanto Acerca De cuál Es el resultado De este juicio Porque la sentencia Sería entonces Conocida Hoy viernes 22 de marzo Bueno Vamos a continuar Entonces Con Los distintos Eventos Que se han realizado Durante esta semana En la provincia De Mendoza Para Mantener La agenda De la memoria La verdad De la justicia Viva Y También se desarrolló Un pañuelazo En la Comisaría séptima Iba a decir bodega Ya tengo ganas De fin de semana En la Comisaría séptima De Bodo y Cruz Un espacio Que también Funcionó Como un espacio Clandestino De detención Durante La última dictadura Cívico-militar Y por donde Pasaron Distintos Presos Políticos Allí En este Espacio Vemos allí En pantalla A distintos Organismos De derechos humanos Y personas Que se acercaron El día Jueves Si no me equivoco Para compartir Entonces este Gran abrazo Y pañuelazo En la Comisaría séptima Bueno Y por otro lado Invitarles A ver La película La noche Adentro Una película Que tiene que ver También con La última Dictadura militar Pero Que trata De reflejar Cómo Esa vivencia También Ese terror También llegó A los lugares Más recónditos De nuestra provincia Es Una película Que está Co-dirigida Por Alejandro Alonso Y Karina Piazza Y producida Por Damaris Rendón Una película Que obtuvo Su primer premio En el concurso Raimundo Glazer Un concurso Que se dedica Al desarrollo De óperas primas Es decir Para poder acceder A la realización De la primera película Está en distintos Cines en Cinemacenter También está en Las salas Juanita Vera En La Valle En El Sur También en Malarue Y en San Rafael Les invitamos A verla Entonces A esta película Para que se mantenga En cartel Sobre todo En La Barraca En el Cinema Center Allí pueden encontrar La película En distintos horarios Hasta el próximo Miércoles Y tenemos la tarea Entonces De ir al cine Acompañados Para poder Reflexionar Acerca de este tema Nos encontrábamos En la primera Función Allí con Los realizadores Y también El elenco Parte del elenco Es Chicho Vargas Que protagoniza El personaje De El Viejo Quien Hacía una reflexión Allí sobre La importancia De seguir Sosteniendo Este tipo De producciones Culturales Que nos hablen De justamente La represión Ocurrida Durante la dictadura Porque también Tiene que ver Con la actualidad Lamentablemente Pero bueno Es eso Como el arte Y el cine Nos permite También poder Reflexionar Sobre nuestra Historia reciente Bien Vamos A compartir Ahora Otra de las Actividades Que también Están en el marco De esta semana De la memoria Queríamos invitarles Para hoy viernes A las 17 horas En la facultad De ciencias políticas Y sociales A una charla Un conversatorio Particular Que se llama Sentipensares Feministas Memorias Fronteras Y resistencias Para También Reflexionar Acerca De Cómo Es necesario Mantener La memoria También En ese Sentido Y bueno Con esto Nos vamos A un cortecito Pero enseguida Seguimos Te traemos Algunas recomendaciones Respecto Del dengue Que bueno Sabemos que los casos Han aumentado Y también Nuestra agenda Y recomendaciones De programación Así que No te vayas Brote histórico De dengue En Mendoza Ya hay más De 200 casos Confirmados Autóctonos Y 100 consultas Diarias El ministro De salud Y deportes De la provincia Rodolfo Montero Confirmó Que la curva De crecimiento De casos De dengue Ya generó Alarma El pasado 12 de marzo El gobierno De Mendoza Confirmó Que habían 36 casos Autóctonos Y 8 días Después Son 200 casos Autóctonos Confirmados Es decir Que en poco Más De una semana Aumentaron Casi Al 500% La cantidad De casos Algunas medidas Para combatir La larva Del dengue Por un lado Eliminar O voltear Aquellos Recipientes Que acumulen Agua Por otro lado Limpiar Con una esponja O cepillo Los recipientes Para quitar Los huevos Que quedan Pegados En ellas Mantener Limpios Patios Jardines Y canaletas Cambiar El agua De floreros Y bebederos Diariamente Usar Ropa clara Que cubra Brazos Y piernas Colocar Tabletas Espirales O tela Mosquitera Y también Utilizar Siempre Repelente Algunos De los Síntomas Del dengue En caso De que tengas Fiebre Acompañada De alguno De estos Síntomas De uno O más Debes Ir al centro Médico Más cercano A tu hogar Es recomendable Que no Te automediques La fiebre Se trata De una fiebre De rápida Evolución Entre 38 Y 40 Grados Y los otros Síntomas Pueden ser Dolor de cabeza Dolor muscular Y de articulaciones Dolor detrás De los ojos O irritación Náuseas Y vómitos Cansancio intenso Aparición De manchas En la piel Picazón Y o sangrado De nariz Y encías Atentos entonces A una Cuestión Es que el mosquito No vuela Más de 50 metros Por lo que El mosquito Que te pique En casa Probablemente Venga de tu patio O del vecino Entonces Evitando Estos espacios De proliferación Al mosquito Le gusta el agua Limpia Y también Deja sus larvitas En el fondo De los bebederos Por ejemplo De las mascotas Así que A limpiar Allí todo Para aprovechar Que se vienen Los fresquitos A ver si Aplacamos un poco La curva del dengue Entre todos Bueno Por otro lado Como cada Fin de semana Te compartimos La agenda Cultural Y comunitaria Para que No te pierdas De ninguno De los espectáculos Y propuestas Que tenemos En nuestra provincia Para disfrutar Agenda cultural Agenda cultural Hoy A las 20 horas Peña octubre Tercer aniversario Casa Octubre Invita a música en vivo Para danzar y disfrutar Anticipadas 2000 Al alias Casa.octubre Y en puerta 2500 Teatro Las Sillas Presenta Según pasan los años Performance Homenaje a 100 años De diseño y cultura 22 y 23 de marzo A las 21 a 30 horas La Sala Teatro Ana Frank Invita al taller De tango Roles libres Con Pablo Mancilla Los miércoles De 20.30 a 22 En calle Maipú 230 ciudad El Teatro Municipal Julio Quintanilla Invita a la obra Luli Interlich El domingo 7 de abril A las 21 horas Este fin de semana En el marco De las actividades Por la memoria Verdad y justicia Recordamos que el sábado 23 En la Plaza Independencia La carpa Comienza a las 18 horas Y la vigilia A las 21 horas La marcha Es el domingo 24 A las 18 horas Desde Garibaldi Y San Martín El sábado 23 Además A las 20 horas En la carpa De los organismos De derechos humanos Se proyectará la entrevista El testimonio De Mimi Sifón Y el domingo El Teatro Independencia Se suma a las actividades Con Canto por la memoria A partir de las 21 horas Con entrada gratuita Bueno y en esta semana Tenemos programación especial En Gira Mundo Por la semana de la memoria Así que queremos compartirles Algunas de las películas Que vamos a estar pasando Por nuestra pantalla El 34.1 El viernes 22 A las 15 horas Ahora pegadito Al informativo Pueden ver La masacre De San Patricio El sábado A las 22.30 Sinfonía para Ana El domingo También a las 22.30 El muro del silencio Y el lunes 25 Tenemos dos pelis Una a las 14.30 Que se llama Pañuelos para la historia Y otra a las 22.30 Que es la historia oficial Les agradecemos por estar presentes Del otro lado Y acompañando este proyecto Queríamos también Invitarles a participar De nuestro club de socios Para poder sostener Este proyecto Que es autogestivo Que es cooperativo Así que vamos a estar En breve Compartiéndoles Allí Un QR Para que ustedes Puedan escanear Y también Colaborar Con el sostenimiento De esta tele Que la hacemos todos Les mandamos un abrazo Y nos encontraremos En el próximo programa De este resumen Semanal de noticias Un sistema caerá Y otro subirá El problema está en el mundo No solo en este país Los que roban Los que matan Los que escupen Las limosnas Los que tapan A las mujeres Los que manejan Las drogas Los partidos Y sus fanáticos Se separan Ellos mismos Unos trazan Otros Prometen Al uno Se alejan Y lo nuestro Muere Que se hable Con amor Que se viva Con furor Que se enseñe Con vida Que se hable L a la de Que se hable L a la de Lebo Que se hable Los que L a la de Que se hable